Bueno, y por ello los preparativos están avanzando. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron con la misión de observadores de la Unión Europea. Ellos participarán durante las elecciones del 4 de marzo y serán alrededor de 80 observadores, los que desplegará la Unión Europea a nivel nacional. Vamos a seguir nuestra metodología de observación. Lo principal es que llegamos al país y tomamos reuniones con todos los interlocutores involucrados en el proceso electoral, comenzando con el Tribunal Supremo Electoral, como hicimos hoy por la mañana. ¿Cuántos elementos de la Unión vienen aquí observadores durante el proceso? Bueno, en este momento tenemos el equipo de base, que somos siete, pero ya en el transcurso de las semanas vamos a crecer y para el día electoral vamos a ser alrededor de 80 observadores de la Unión Europea. Y escuche bien, la directora del Instituto de la Juventud no descartó tener intenciones electorales para las elecciones presidenciales del 2019. En los últimos días se ha conocido sobre la posibilidad de que sea la compañera de fórmula de Gerson Martínez. Jamie Muñoz dijo que servirá a la población en el lugar que el partido le asigne. Gerson Martínez también se refirió al tema. El partido definirá una estrategia, yo soy una militante del partido desde hace 20 años y será el partido quien decida, ¿verdad? Serán esa estrategia definida para seguir ganando la presidencia de la República y yo estaré donde el partido así lo demande. ¿Pero no lo descarte entonces para el 2019? ¿Dependerá de la estrategia? Ustedes saben que debemos construir alianzas, debemos hacer esfuerzos y el partido definirá una estrategia y yo voy a estar donde el partido decida. Este no es el momento ni de las precandidaturas ni de candidaturas presidenciales. Este es el momento de las elecciones democráticas para alcaldes y diputados y los que pudieran tener alguna aspiración presidencial lo que tienen que hacer es escuchar a la ciudadanía. Yo he hecho eso toda mi vida y he trabajado con la ciudadanía.